Música Queridos amigos y amigas es para mi un gustazo enorme estar saludando a cada uno de ustedes a través de un nuevo video Como siempre quiero agradecer a cada uno de ustedes que vienen a visitar mi canal Que están pendientes cuando yo subo un video nuevo Que vienen, lo ven, le dan pulgar arriba y comentan Si eres una persona que por primera vez visita mi canal Te invito a que te suscribas y que actives la campanita si quieres ver más videos como estos En el video anterior todavía quedaron algunas dudas Algunos suscriptores me escribieron unas preguntas por comentario Algunos otros suscriptores enviaron sus preguntas a través de un mensaje privado Entonces por ciertas dudas que quedaron en el tema de los osos polares Vamos a profundizar un poco más contestando cada una de estas preguntas de la manera más breve posible Y así que nos vamos con la primera pregunta que nos hicieron llegar a través de un mensaje privado Y esta nos la envía el suscriptor Jorge Orellana Y nos pregunta ¿Por qué los osos no son realmente blancos? Los osos polares tienen la piel negra y está cubierta de pelo transparente Libre de pigmentos Cada cabello se dispersa y refleja la luz visible Esto hace que los osos parezcan de color blanco aunque no lo son La segunda pregunta que nos hacen llegar a través de un mensaje privado Y esta nos la envía Carlos Castellanos Nos pregunta ¿Qué tan fuerte es la mordida de un oso polar? Los osos polares tienen un 86.83 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado Los osos polares tienen una mordida más fuerte que el gran tiburón blanco Tienen una mordida mucho más fuerte que el tigre de bengala Tienen una mordida más fuerte que el león africano Para poner este número aún más en la perspectiva La fuerza promedio de la mordida de un ser humano Es que nos debería dar un poco de vergüenza Porque no tenemos mucha fuerza nosotros para morder Tenemos un 11.39 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado Imagínense nosotros los seres humanos Tenemos 11.39 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado Ahora compárelo con la mordida de un oso polar Que tiene 86.83 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado Y le damos paso a la tercera pregunta Y esta nos la envía el suscriptor Armando Castro Y nos pregunta de qué forma se comunican los osos polares Los osos polares se comunican solamente usando sus pies A cada paso que da un oso polar Sus patas dejan tras de él un rastro químico perfumado Este perfume hace que se comuniquen a través de territorios muy extensos Este perfume que queda regado Esa es la forma en la que ellos pueden comunicarse La cuarta pregunta nos la envía nuestra amiga Lula Yuyas Y nos pregunta por qué los osos polares no pueden ser detectados por las cámaras infrarrojas Esto es debido a que los osos polares son invisibles para los visores de visión nocturna Esto se debe a que ellos tienen una capa de grasa muy gruesa Y su icónico pelaje mantiene calientes a los osos polares en las heladas superficies árticas Ellos aíslan también el calor que son casi invisibles en la visión infrarroja La quinta pregunta nos la envía el suscriptor Jacobo Guzmán Y nos pide que aclaremos un poco más acerca de por qué los osos polares no beben agua Como vemos este es un dato demasiado obvio Porque la mayor parte de agua dulce en el ártico se encuentra congelada Para ti y para mí esto sería causar algunos problemas Pero para los osos polares no les causa ningún problema El no tener agua dulce para poder beber Porque se encuentra congelada Imagínate si tú llegas al ártico y no hay agua dulce para que bebas Entonces qué va a pasar contigo Imagínate eso Ahora los osos polares tienen que adaptarse al ambiente en el que ellos están viviendo Por lo que tienen el agua dulce totalmente congelada Vemos claramente que los osos polares han evolucionado De tal forma que ya no tienen que beber agua Porque ellos obtienen todo el H2O que necesitan de la reacción química que se descompone De la grasa almacenada en su cuerpo y de la sangre de sus presas La sexta pregunta nos la envía el suscriptor Rahan Arriaza Y nos dice Es verdad que los osos polares tienen tres párpados Así es querido amigo Los osos polares tienen tres párpados El tercer párpado de los osos polares reduce la cantidad de radiación ultravioleta que entra a sus ojos De esta manera se protegen de la ceguera de la nieve Esto para ellos significaría una pérdida temporal de la visión Causada por el brillo de la luz reflejada por las grandes superficies de nieve o hielo Esta función para ellos es bastante útil Y esto es debido al lugar donde ellos viven Y voy a agregar unos datos importantes también acerca de los osos polares Y hay otra curiosidad que vamos a mencionar acerca de estos animalitos Podría mencionarles que los osos polares no se mojan Los osos polares tienen dos capas de piel Los pelos exteriores forman una capa que protege la piel interior de mojarse cuando ellos están en el océano Después de un baño ellos solo necesitan darse una sacudida muy rápida Y ya están listos para continuar su día Y también podemos mencionar a este oso polar que nadó durante nueve días consecutivos Se ha registrado como el nado más largo que pudo registrarse de un oso polar Y esto es de 687 kilómetros durante nueve días consecutivos Esto equivale a 232 horas sin parar Y ya para ir finalizando este video hay un dato muy importante que no quiero dejar en blanco Acerca de los osos polares Y esto es porque estos animales son realmente increíbles Pero lamentablemente los osos polares se encuentran en un grave peligro Los osos polares son los que dependen del hielo Del hielo marino para cazar Descansar y reproducirse Pero lamentablemente el hielo se está derritiendo a una velocidad aterradora Los expertos advierten que los osos polares podrían llegar a extinguirse en el ártico Dentro de 100 años aproximadamente Para poder detener esta tragedia Se están construyendo un movimiento masivo Que es capaz de hacerse oír para salvar el ártico Y a estas magníficas criaturas Queridos amigos y amigas Hemos llegado a la parte final de este video Y lamentablemente pues lo que les acabo de comentar Esto si que da tristeza porque Por los descuidos que están habiendo en el planeta El calentamiento global se les está destruyendo el hábitat a los osos polares Lamentablemente Para mi ha sido un gusto enorme Haber compartido contigo Un video mas Y espero que Tomemos en conciencia Todos los que escuchen este video Tomemos conciencia De lo que estamos haciendo con este planeta Porque no es justo Que por desarreglos Y errores humanos Los animales estén pagando Un precio muy alto En el hábitat donde se encuentran viviendo Estamos presentes en un próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!